Música ¿Tienes un precio a Parasuelos? Más o menos, pero en versión Coreana Pobre Bueno, bienvenidos todos A este nuevo programa de Butaca 80 Un gustazo como siempre tenerlos En este programa Y bueno, tenemos algo variadito Como siempre nuestra película acostumbrada de los años 80 Hablaremos también Bueno, la película de los 80 Chucky, o Charles Play Y también tenemos la serie de Hawkeye Y también la película de la crónica francesa Yo soy Chucho Sosa Y aquí está mi amigo Felipe Balú Buenas noches, pues nos agarraron trasambalinas Porque no sabemos a qué hora va a empezar esto Yo sí sé, pero por más que te guiño el ojo de ya empezamos Uno es natural Pero sí, vamos a hablar de películas muy diferentes O de temas muy distintos Porque no quisimos dejar de lado nuestro tema ochentero Y por supuesto que vamos a hablar de Chucky Que hoy está en boca de todos Porque hay una serie ya en Star Plus Muy famosa Y que bueno, ya incluso se anuncia una secuela Entonces no quisimos dejar pasar este momento Y vamos a hablar de esta película Que fue estrenada en 1988 Así es Y por supuesto una joyita más de Wes Anderson Que aparte es así como que somos fan de este señor Y ya platicaremos muy a fondo de la crónica francesa Así es Y los dos primeros capítulos de Hawkeye en Disney Plus Ok, pues ahí está el tema del día de hoy Un poquito variado Bastante bueno, bastante interesante Y bueno, saludamos a toda la gente que está en Facebook Facebook aquí está Hola Facebook Instagram acá abajo Y Instagram tenemos aquí abajo Muchas gracias también a todos los que están O sea, a tu familia que está acá atrás Efectivamente a todos los que nos están escuchando En vivo En vivo y a todo color Y bueno, pues muchas gracias nuevamente por estar con nosotros En este programa de Butaco 80 Un favor, compartan con sus amigos Si les gusta, si no les gusta Compartan con sus enemigos para que se duerman O no les pase Porque pues ya estamos un poco tristes De que nos han bloqueado como 10 mil páginas La tercera vez que nos bloquean la página Y tenemos que volver a empezar La verdad es bastante triste Pero bueno, para nosotros obviamente Pero bueno Y para la bolita del Rojo Higueroa Que era la única que nos leía en todas las páginas Y ahora ya no sabe cómo entrar nuevamente Pero bueno Pues vamos a empezar con esta película de Child's Play O Chucky Que así la conocimos en México Esta película de los años 80 Para ser específico de 1988 Una película de Como entre terror, comedia, horror Algo ahí un poco mixto Y que bueno Que se ha traducido en muchísimas secuelas En muchísimas historias Pero que es un clásico de su género De estos años Y obviamente es una película De la cual tenemos que hablar Si o si Y bueno Vamos a seguir hablando de ella Pero pues vamos a ir aderezando un poquito Con Siempre tenemos preparado Un trailercito por ahí Bueno La verdad es que era 1988 Y si había existido otras propuestas en cine Sobre juguetes De hecho hay una película famosa Que se llama El Juguetero Por ahí de los 70's Hay varias puestas Varios filmes que se dedican a esto Pero esta si innovó Esta fue un poquito más allá Creo que de la saga de Child's Play Ya son bastantes películas Esta es la que posiblemente tenemos Como un recuerdo grato Aunque si intenta ir al cine de suspenso O al cine de terror La premisa es muy sencilla Una mujer Una madre soltera Trata de consentir a su hijo Y le regala a un muñeco Que el cual está poseído por ahí Un buen niño Un buen niño Entonces Pues si fue bastante chistoso Porque de repente Pues nosotros la vimos Seguramente cuando teníamos la edad del niño Y bueno Resulta que este muñeco cobra vida Porque quiere meterse en el cuerpo Su alma quiere meterse en el cuerpo del niño Y por si esto fuera poco Esta entidad Pues aparte Cuando tuvo cuerpo Era un asesino Y la premisa se basa En esta persecución Del muñeco diabólico Sobre el niño Que quiere poseer Y la mamá bastante ¿Cómo llamarlo? Asustada Todo el tiempo Que ella tuvo la culpa Ahora que lo pienso Y bueno La premisa es muy sencilla Como las películas ochenteras Que en ese momento Solo se trataba de perseguir El malo Y ya Y bueno Y creo que precisamente Bueno No es que antes no existían Este tipo de historias Pero creo que El género O este tipo de géneros Tanto de aventura Como de ciencia ficción Como de terror En los años ochenta Precisamente se basaba En esta parte De historias completamente sencillas Que no tenías que darle mayor vuelta Y a veces inclusive Inverosímiles O sea No le tenían miedo A contar historias Que muy probablemente En otros años Habrán dicho ¿Qué es esto? ¿No? O ahorita Quizá ya es muy común Pero decir Vamos a hablar de una historia De un muñeco Que está poseído Por un asesino Y que lo tiene un niño No sonaba tan fácil O sea No sonaba tan Tan creíble Pero en este tipo De películas Y en estos años Vimos extraterrestres Vimos Indiana Jones Vimos la guerra De las galaxias Vimos 14 20 películas De viernes 13 Vimos volver al futuro O sea Películas que innovaban En su género Y que decían ¿Sabes qué? Si pasa en el cine Es posible Y nosotros maravillados Y precisamente Con esta película De Chucky Estamos viendo Como que este género No renacer Porque obviamente Hay muchas películas De terror Creo que el género De terror En los años 80 Es muy particular Y no se volvió A tocar de esa manera El terror de los 90 Era bastante chafa Vimos por ahí Bueno En mi gusto Muy particular Vimos cercano Bueno Los 90 finales Principios de los 2000 Películas como Scream Películas como Sé lo que hicieron En el gran pasado Que intentaban un poquito Pero ya como traído Al humor adolescente Entonces ya eran películas Muy pop Ya eran películas Que no daban Mayores elementos O trataban de buscarle El misterio Y el final asombroso Y Chucky es El niño El muñeco Es un asesino Porque se trasladó El cuerpo así ¿Por qué? Pues por un rayo O por lo que sea Y no hay más ¿No? Y bueno Y es una película Que aparte En lo general O en lo particular No es una película Que es de miedo O sea Es una película Como que Es un poco de suspenso Y saber Qué es lo que va a pasar ¿No? Sin embargo Está catalogada Como cine de terror De los 80 Tal vez si ahora Vemos una película De los 80 Lo más seguro Es que no te dé miedo Ninguna Pues sí Pero bueno La realidad es que Yo concuerdo contigo El cine de los 80 Se caracteriza por tener Entidades Gente de otro De otro planeta Este Fantasmas ¿No? Y a lo mejor Ya cuando el terror Llegó a los 90 Se convirtió Como en cine de acción Tipo La Momia ¿No? Un poquito ya Distorsionando el género Tal vez fue hasta Por ahí de 1998 Por ahí así 97 Que surgieron adaptaciones De películas asiáticas Como El Aro La Maldición Y ya empezaron a ver Otra vez Este cine de terror De esa forma Después se volvió Cine Gore Claro Y ahora bueno Pues creo que ya El cine de terror Está trabajando En una narrativa distinta Y vemos películas Versión del conjuro Inclusive la que vimos Maligno Que no es muy buena Tiene una propuesta Ya un poquito En su historia Más sólida Entonces Pero bueno Para no decirnos El tema de Chucky Una película que ha causado Bastante controversia En ese momento Se hicieron 5 secuelas De la mano de un director Que nos acabamos de dar cuenta Que es homónimo De Don Holland Este director Trajo otra película Muy famosa En el cine de terror Por ahí de 1985 Que se llama O en México Le pusieron La Hora del Espanto Que igual La Hora del Adolescente Es un vampiro Que llegan a vivir A la casa del vecino Entonces Esa era el común El dominador De estas películas Ochenteras Y bueno Creo que es En lo particular Yo no sé Hace 8 días Veíamos precisamente Un poquito De este tipo De películas O de remakes O de refritos O de volver A los 80 Esta nostalgia Y traerla En lo particular A estos años Que estamos viviendo Hay ejercicios Interesantes Ejercicios Que si funcionan Pero creo que también Hay ejercicios Que no funcionan tanto En el caso particular De Chucky Yo no sé Hasta que cierto punto Funcione Hasta que cierto punto No Por la serie Que estamos Diciendo ahora Yo tuve la oportunidad De ver el capítulo Primero Y no voy a hablar Desde el punto de vista Como crítica Pero bueno Yo no soy fan De este género Y realmente A mi no me atrapó El primer capítulo Pero tampoco Me atrapó Chucky Muchas veces Puede suceder Que no eres fan De algo Y terminas Enganchándote De Ghostbusters Por ejemplo La gente Que aunque no sea fan En los 80 De esta película Va y ve el remake Y hay un tema Nostálgico Ahí Creo que en esta situación De Chucky Aunque ha tenido Mucho éxito En Star Plus Porque ya va a haber Una segunda temporada Ya está confirmada Híjole Yo creo Yo creo que Ojalá no caigan En ese error De muchas series Que intentan Alargar el éxito O que vienen Arrastrando el éxito En este caso De una película Porque yo tampoco La considero tan afortunada Y bueno Pues ha sido bien recibida Por la gente Inclusive Bueno lo podemos ver Que en el cine También estas películas Donde O sea Lejos de ser Una película de terror Con esa promuesta Que estaba agradable De una entidad Poseída en un muñeco Y que quería Entrar en el cuerpo De un niño Se perdió Cuando de repente Empiezan esas bromas Con la novia También Ya es una familia Y empiezan A tener un poco De interacción Bastante absurda Digo ya Por si es absurdo De esa manera cómica No fue muy bueno Sí porque tenemos Chucky Tenemos Chucky 2 La novia de Chucky El hijo de Chucky No sé cuántas Chucky Que ya Chucky Ya Chucky Pero bueno Para quien le guste El género Ahí está Esta película Creo que la primera Por la narrativa Y por la novedad Y por la historia Creo que es interesante Verla Las demás películas No sé Si ya les gustan Bueno seguramente Vieron todos Si son fans de Chucky Y si son super fans De Chucky Bueno Danle una oportunidad De la de la serie Hay que ver Porque si pueden ver La primera película Creo que si es buena La van a encontrar En todas las plataformas Porque está totalmente abierta Y bueno Chucky es la recomendación De la noche entera Desde hoy Así es Y bueno Pues ahí está Bueno También ahora vamos a hablar De algo ya un poco más moderno Que inclusive Todavía está Pues empezando No apenas van dos capítulos Saben que Que tenemos un gusto particular Por Marvel Y por DC Y por los superhéroes Y por todo este tipo De cine Muy heredado Por la parte de los cómics No propiamente Por el cine Como tal Pero esta propuesta O nueva propuesta De Disney Plus Y de Marvel Hablar de Este Vengador Que normalmente Es al que siempre Se le relegó más Junto con Black Widow Pero que Ahora le dieron La oportunidad De tener una serie ¿Funciona realmente? ¿No funciona? ¿Está bien? ¿No está bien? Este ¿Por qué a Tony Nalton Se le ve también El bigote? No lo sé Pero Este Creo que Para esa pata Más o menos Entonces este Creo que tiene elementos Bien interesantes La serie Aunque en lo personal De todas En Disney Plus Originales de Marvel Yo creo A menos que avance mejor Creo que es la más fuerte Bueno Hablamos obviamente De Hawkeye Este es el terreno En Disney Plus La semana pasada Como la cuarta serie Fuerte de Disney Porque bueno Creo que What If No fue exactamente Tan bien aceptada Tal vez por el tema De esa caricatura ¿No? Este Pero bueno Las anteriores En lo personal Creo que Falcon Falcón y Underwood Sonder De repente No fue tampoco Muy bien recepcionada ¿No? Tal vez el boom Que traíamos De Loki De WandaVision De repente Hizo que estuvieras ahí Yo creo que A esta serie Hay que darle Un poquito más de espacio Hay que recordar Que ese es un humano Este Sin poderes ¿No? Simplemente tiene habilidades Y que bueno Pues Disney También le está dando Su como Marvel Le está dando su espacio Porque no ha No ha podido explotar Una película de él Ni creo que lo ha Ni creo que vaya a pasar Más bien aquí Es la entrada De K.D. Shop ¿No? Como una de los De Jump Avengers ¿No? Porque Es la primera navidad Que hemos tenido juntos En años Los quiero mucho Personajes nuevos Estoy recuperando El tiempo perdido Las autoridades Porque Tenemos ahora El boom Con el Spider-Verse Que la gente Quiere ver Crossovers La gente Quiere ver Un montón De superhéroes Eso no va a pasar Con Marvel En un rato A menos hasta que Destapen a los X-Men Y que de repente Sepamos quiénes van a ser Los cuatro fantásticos Pero bueno Aquí en Hawkeye Que es una historia Bastante extraña Porque empieza en Navidad Creo que es algo Que no había visto Ya desde ahí Es una comedia Muy Marvel ¿No? Y este Me da gusto Que esté Tony Dalton Creo que hablamos mucho De los mexicanos Que se han ido Volando en Marvel Se ha hablado mucho De Salma Hayek Ahorita por su participación En Eternals Antes Lupita Nyong'o Que bueno Aunque no vivía en México Pues es mexicana ¿No? Y bueno Por ahí Tenoch Huerta Va a estar en Black Panther ¿No? Aunque no se ha confirmado Pero O sea Todavía no es como Siempre Es un rumor Con grabación Claro Que se parece Que va a estar ahí A lo mejor Ni siquiera Tiene un peso Fuerte en la historia Pero bueno Ya es otro mexicano Dentro de esta Esta lista Galicia Sía Está anunciado Como ya El hombre lobo Dentro de También la saga Esta de terror Que tiene Marvel Por ahí se cruzará Con Blade Seguramente ¿No? Y eso está bien Diego Luna Estuvo en Star Wars Me parece que Que se han ido Posicionándose ¿No? Entonces da gusto Ver a Tony Dalton Un actor mexicano Creativo Porque también Ha producido Y ha realizado películas Con ideas originales Como Matando Cabos Él y Christoph Que también tiene Un canal Por cierto Y entonces Vemos esta historia Ya me salió el tema Pero vemos esta historia Sencilla Donde Hawkeye En busca De tratar de reconciliarse Con su familia Al parecer ¿No? Se va a cruzar Accidentalmente Con una Kate Bishop Que parece que Desde niña Fue influenciada Por él mismo ¿No? En esta batalla De los Vengadores En el 2012 Que es algo De las cosas Que Marvel ha hecho O ha estado haciendo Muy bien Que es como Enlazar todas Sus películas ¿No? Y bueno Esperemos que a veces No sea un abuso Porque a veces Creo que si Usa este recurso Lo usan de más Pero bueno Pues ahí vamos a ver Que tanta capacidad Tiene de llevar el peso Esta nueva actriz De la mano De Hailey Hailey Stephen ¿No? Una actriz Que ha sido muy reconocida Ahora por su aspecto Físico Más que por su interpretación ¿No? Claro Creo que algo Que había funcionado Precisamente En el universo Cinematográfico De Marvel Y que ahora Corre el peligro De que lo cambien No que esté mal Pero Estábamos acostumbrados A que las películas No explicaban tanto Los orígenes No explicaban tanto Las relaciones Que muchas veces Se antoja Que vayan un poquito Más profundo Las series Lo permiten Pero bueno Con una serie De una serie De WandaVision Que si bien Si toca el pasado De Wanda Pero maneja Más la cuestión Sentimental Todo lo que sufrió Todo lo que vivió Se va por ese lado Loki Como príncipe ¿No? Como toda esta parte Más interna Más psicológica Más emocional Creo El paso De la tapeta De Falcon Y cómo se va a convertir Finalmente En Capitán de América Funciona Y funciona Toda esta explicación Y vuelvo a repetir Solamente Dos capítulos Creo que No me ha atrapado Del todo No me ha interesado Del todo El plantamiento De los personajes De Hawkeye No me interesaba Mucho En el sentido De que bueno Ya lo vimos En el dios Hawkeye Perdón El dios Hawkeye Ya lo habíamos visto Muchas veces En muchas películas Y bueno Sabemos Que era un espía O un doble espía O algo por ahí Que trabajaba Ya sabíamos dónde Ya sabemos Que tiene esposa Que tiene familia De hecho Creo que es el Vengador Del cual Más sencillo Y del que más sabíamos Y que tuvo una faceta Finalmente como Ronin Entre Infinity War No muy explotado Ajá No muy explotado Pero teníamos Por ahí un pasado Pero empezamos A explicar A un nuevo personaje Y un poquito por allá Y un poquito por acá Y bueno Hasta el momento Creo que lo más interesante Para mí de la serie Ha sido El espadachín Que bueno Está interpretado Por Tony Dalton Creo que bastante bien Y al final De este capítulo Sale un personaje Que también va a tener Su serie Llamada Echo No es spoiler Porque está ahí Y ya tiene una semana Entonces ya no es considerado Como tal Entonces aparte Va a tener una serie En solitario Pero realmente No me ha Al menos a mí No me ha atrapado O sea no estoy así Como de Quiero que llegue El miércoles A las 2 de la mañana Para verla O sea es La puedo ver en la tarde O 3 días después Y siento que no va a pasar Creo que la verdad La verdad La verdad La expresión Se quedó muy alta Con WandaVision Y con Loki Son series muy diferentes Con una propuesta Muy seria De hecho creo que A mí me gustó mucho Lo innovador Que fue la propuesta De WandaVision ¿No? Porque no te esperas El contenido De esa historia Empezó con un modelo Sitcom Así de esta comedia Y lo fueron llevando Muy bien Y esa serie Habla como De un duelo Es bastante extraño ¿No? Ya para empezar Que le quites El traje de superhéroe Y veas Que está sufriendo Por la muerte De un simbionte Es un simbionte ¿No? Humanoide Es una cosa Bastante extraña Pero si funciona Y a la gente le gustó Y conectaron sentimentalmente Con los personajes Creo que incluso Las actuaciones De Paul Bethany Y de Elizabeth Lawson Hicieron que brillara Un poco más Y bueno Que es decir Con Loki Que habla de Multiversos Y de Líneas temporales Que mucha gente Que me acuerdo Los que hicieron En los ochentas O que hicimos en los ochentas O nacimos en los ochentas Más bien Este rollo de reacción En el tiempo Y de otras líneas Suele ser atractivo Y hoy en el cine Es porque es optimizado mucho Ese es el contraste Con Hawking ¿No? Pues que es una serie sencilla No se viene el fin de semana ¿No? Claro El tipo que va a ayudar A una niña Que tiene habilidades Ah ok O sea no te aporta Tal vez pareciera Que no aporta más Vamos a ver Cómo va el desarrollo De la película Se rumora Que por ahí va a haber Personas que ya hemos visto En otras series de Netflix Como King Pink Y vamos a ver si es cierto ¿No? Espera Que me encantaría ver A Vincent D'Onofrio Otra vez Que bueno Está más que confirmado ¿No? Que aparecerá en el universo Como ¿No? ¿No? Entonces vamos a esperar Que el cruce ¿No? Tal vez eso sería Lo más atractivo De ver de esa serie Efectivamente Y creo que bueno No es una mala serie No estoy diciendo Que los hay Bueno No me gusta juzgar Por dos capítulos Faltan cuatro más Pero como introducción Este sí estuvo Bastante flojita ¿No? Creo que Quizá precisamente Está introduciendo Apenas a los personajes De dónde vienen Cuáles son sus motivaciones De esta niña Que queda huérfana De padre Y únicamente Con la mamá Aparte es una niña Que tiene todo Porque tiene dinero Tiene recursos Tiene todo Tiene todo Definitivamente Esa es una de las motivaciones Para ver la serie La trama La trama Pero bueno Aquí la cuestión es De que no es un personaje Que lo vayamos a sufrir Y es lo que decíamos También hace ocho días Un poquito con el Spider-Man De Tom Holland Que no es un personaje Donde nosotros Podamos empatizar O meternos en el zapato De ellos Porque no son personajes Que tienen superpoderes Y tienen todo ¿No? Pobres Y este personaje También de la nueva Hawkeye O la discípula De Hawkeye De Barton Pues también tiene No tiene mayores problemas Más que Su mamá Anda con un culano Que no Que tiene mucho dinero Y no le cae bien ¿No? Entonces Apenas empieza Un poquito A agarrar Este saborcito Creo que El misterio Sigue precisamente Del espadachín Ahí está Y creo que es Donde se va a centrar Un poquito más Obviamente es uno De los villanos Ahora Y hay que ver Que relación va a tener Con otras películas Entonces Evidentemente Kate Bishop Es la piedra Para iniciar Young Avengers Y seguramente En Ant-Man Veremos A la niña A Casey Convertirse También con el traje De pulga Claro Claro Entonces Creo que Es ahí Donde radica Y Y Y Y ahora te das cuenta Que esto es un soltero ¿No? Sí Claro Sí No 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 Pero sí Creo que Pues vamos a darle Oportunidad De verla Porque no es que sea Una mala Mala serie Este Pero sí Ha salido Marvel Inclusive En lo personal Me gustó mucho Vadif Y creo que Está En el Está Por debajo De la clasificación De todas las De todas las series También Yo no sé Si es el actor Este Renner No me termina Por convencer Creo que Como salía poco En las otras películas De su personaje Me asusta verlo Ahora verlo Tanto Y llevar El peso De tanto tiempo En la serie Al menos Ahí no me termina Por convencer Su personaje O sea Porque no es Como tan empático Tampoco es tan empático No sé No me termina Por convencer La química Entre los personajes Tampoco me termina O sea Todavía no lo veo Como un mentor Padre Amigo Lo veo Como Ahí está Y demás Aunque Bueno Hay algo Que me llama Mucho la atención Yo sinceramente Lo iba a investigar Pero no No lo hice Si quieren Si alguien lo sabe Nos lo comentan Hay una Se está quedando Sordo ¿No? Que a mí me llamó Mucho la atención Porque tiene un dispositivo Donde Con él es el único Que puede Que puede Escuchar Y precisamente Lo que me llama La atención Una Dos cosas Es Tenemos ya un personaje Que lo están volviendo Sordo No es el primero Sordo Porque ya Tuvimos por ahí Eternas En Eternals Un caso Pero Pero si ya Que empieza A disminuir Su capacidad Auditiva Por secuelas De todas Sus acciones Obviamente Estos Porque son Completamente Mortales ¿No? Este Al Capitán América Pues no le pasó Nada Pero lo vimos Lo vimos con Iron Man También En Iron Man Cuando ya El reactor No le funcionaba O ya le estaba Ocasionando Un problema Ahí en su corazón Pero por ejemplo Aquí sí Brevemente hicieron Como el flashback De la escena Donde él corre Con Con el guante En películas Se puede entender Que tanta explosión Lo ocasionó esto Vamos a recordar Gracias a Que solo estuvo Diez minutos En el cine Y que creo Que fue el mejor Personaje El mejor Personaje Fue Jackass ¿No? Caray Ah no Kikas Y bueno Pues esta es La serie De Hawkeye Y pues véala Denle la oportunidad Con esta serie Bueno obviamente Lo vamos a completar Ya sé grande Jeremy Renner Con experiencia De otros Yo ya lo vi Grande Pero pues igual Es esto No lo habíamos visto Mucho en pantalla Y siempre sale Como un personaje De tercera fila Ayudando Y los participaciones Que tiene Están bien Pero ahora ya En el diálogo Y todo Inclusive los chistes Ahí que no me parecieron Tampoco tan agradables Muy mal Pero así empezó También este Fact on the window Es más Creo que el personaje Perdón que ya te interrumpa El personaje más fuerte Para mí Fue el Use Agent Así es Que dramáticamente Me ocurrió Otra Inclusive Este Sebastian Stan Me parece que está muy bien Esta serie Ellos pesan Así es Pero bueno Entonces ahí está la recomendación ¿Cuántos DeLoreans Le das a esta serie? No, no Hasta que termine Pero ahorita Ahorita voy arrancando En la palanca Sí, la verdad Yo creo que Vamos a esperar Bueno Yo de inicio Le doy 3 Y O sea 3.5 De 5 Inicio flojo Inicio flojo Esperamos que se compone Y bueno Vamos ya Para cerrar El broche Con broche de oro Esta Pues con esta película De este director Que bueno A mí al menos Es uno de mis Directores actuales Favoritos Predilectos No porque sus películas Sean extraordinariamente Hermosas Bellas En cuanto a fotografía Y demás Sino que tiene Tantos elementos Muy particulares Que lo hacen con sello Yo por ahí Tengo un escrito Donde siempre he dicho Que normalmente Hay algún pintor Algún escultor Que tú ves su cuadro Ves su obra Y dices Este caso Es Da Vinci Es Miguel Ángel Bueno Si nos gusta la pintura Si no Vamos a ver Manchas Pero bueno Como cultura general Sabemos De quien se trata Porque tiene un estilo Muy particular Y es precisamente Lo que tiene Wes Anderson O sea Si nosotros Vemos una película Sabemos que es De Wes Anderson Si o si O sea No hay más Hay otros directores Que podríamos ver Una película Y decir Ah pues es que Como no sé Si es de Nolan No sé si es de Ridley Scott No sé si es O sea que si tienen Como características Muy específicas De ellos Pero que se pueden Que se pueden un poquito Y perder Con otras cosas O parecer Otras películas Pero Wes Anderson De entrada Sabemos que es Él Si o si Entonces creo que Esta película En particular A mi me agradó mucho Creo que no es La mejor Obviamente no es La mejor Que tiene Wes Anderson Por ejemplo Yo considero Que a lo mejor El Gran Hotel Budapest Es inclusive mejor Que es la película Antepasada Isla de Perros También es una Excelente película A pesar de que De que Está En estos Que realmente Mucha gente Diga Ah es que son caricaturas No no son caricaturas Bueno es una técnica De animación Y que Muy difícil Muy laboriosa Muy artística Pero aún ahí Tiene el sello De Wes Anderson Que lo caracteriza Siempre Y bueno Vamos a hablar De esta película El viaje Hay una que se llama El viaje de Argelín Este viaje de Argelín Que sale precisamente Oven Wilson Eric Bana Eric Bana Este Adam Brody Adam Brody Que también sale aquí En la Crónica Francesa Y algo que también Está caracterizado A Wes Anderson Que ya Sus elencasos De 30 40 personas Y aparte 10 ganadores De Oscar Por ejemplo Aquí está Tilda Swinton Está Bill Murray Bueno Bill Murray Están todas A excepción De la primera Ahí está De Torras Está Timothy Chalamet Sorsi Ronan Sorsi Ronan Benicio del Toro Venga Todos Pero bueno Pues obviamente Jesús está hablando Jesús está hablando De French Dispatch O la Crónica Francesa Esta nueva propuesta De Wes Anderson Que llega a los cines Bueno está todavía En cines Y que pues Como tú dices Vamos a hacer un rato Así que si yo leí El Rodan Tomeiro Este hablaban Como que era Un homenaje Al periodismo La verdad Cuando yo la vi Fue lo que Me gusta apreciar Efectivamente Con aspectos Este Desde un grupo De periodistas Que escriben historias La película es atemporal Vamos a llamarla así Porque no Tampoco describe Muy bien Donde está Y esas historias Se van construyendo Desde sus propios Ideales Desde estos escritores Sí Obviamente Habla de Aspectos Del periodismo Pero realmente Habla de Confusiones humanas De idealismo De contrastes De personas Por ejemplo Hablando del personaje De Benicio De Nero Él de repente Es un preso Tiene una relación Un poco extraña Con la carcelera Y de repente No sabe Si está detenido O a lo mejor Es hasta libre Incluso Estando detenido Tiene este contraste Emocional En todas las puestas Que te presenta Y bueno Yo sí Concuerdo totalmente Contigo Es uno de los directores Destacados Habitas De los que nos gusta Cinematográficamente Esta película Es buena Es muy buena Tiene su sello Muy particular Los colores Las puestas La escenografía Muy teatral Sí claro Hay una escena Por ahí Digo ya Vamos a dar un spoiler Pero de verdad Se puede apreciar Es como una especie De regimiento militar Y de repente Ellos hacen una especie Como musical Pareciera Y los escenarios Flotantes Ahí O sea No la siento Ni siquiera forzada Yo más bien veo Que es una propuesta Artística Por parte del director Ya está muy loco Está en la cabeza De este tipo Evidentemente Ve cosas que nosotros No podemos Está en otro nivel Y sí A diferencia de otros directores Que también sabemos su sello Tim Burton Uno de ellos Que tiene su mundo Muy Muy Este Muy Identificado Y hasta estigmatizado ¿Verdad? Porque ya no ha pasado De esa línea Este Te estaba diciendo ahorita El que hizo Once Upon a Time in Hollywood Este Tarantino Tarantino Perdón También tiene sus propuestas Son muy de él Sabes que Él las está Realizando Y bueno Wes Anderson Caray Tú hablabas ahorita De unas joyitas De películas Creo que Isla de Perros Es una que nos gustó A todo el mundo Digo a todos los que gozamos De esa línea artística Claro Ustedes Tú que te descomunicólogo Apreses otro tipo De estructuras Este Pero por ejemplo A mí me gustó mucho Claro Hotel Budapest Me gustó mucho más Pero fantástico Muy buenas De este director Creo que Esa es la situación Que una persona Que no ha visto El cine de Wes Anderson Se puede sentar Y ver todas estas imágenes Y manavillarse un poco Nosotros que ya lo vimos Pudiera parecer Que hay muchas Semejanzas De sus otras películas En esta Como que pareciera Que los recursos Que utilizan aquella Los incrustara En esta película Es como Son chiladas De Wes Anderson De hecho a mí me ha agradado Mucho porque precisamente Ya tenía dos Tres películas Que ya no Estos recursos Por ejemplo Mucho a la La escenografía Como tú dices Estos armados Hay por ejemplo Un avión Bueno Como tipo Zeppelin Como tipo avión Quién sabe qué Pero son escenarios Que tiene varios niveles Y que realmente Son escenarios funcionales Y que se va moviendo Por estos niveles Que son efectos Muy prácticos O sea No son efectos visuales Como tal Que obviamente Siempre va a haber Pantalla verde Y pues si no es así Por ahí hay unos Detrás de cámaras Impresionantes Que igual los compartimos Después Pero son efectos Muy prácticos Muy físicos De construcciones Que hay que hacerlo Entonces no veíamos Por ejemplo Desde Sisu De esta Un poquito Epopeya O Protagonizada Por Bill Murray Donde vemos Todo el submarino Y lo vemos Con todo Exactamente Y ahí lo pasa Todo este Este funcionamiento Lo traslada A esta película De Friends Dispatch En el Gran Hotel Budapest Hay momentos Casi diez Pero muchísimo menos Por ejemplo En Isla de Perros No tanto En Viaja a Darjeeling Es como que La que menos usa Estos elementos Porque bueno La naturaleza Y toda Pues la India En sí mismo Creo que lo maravilló Tanto Es muy amante De la cultura India Que Pues que no hace Tantos elementos De escenografía Es todo muy natural Pero en esta Pero en esta Película Que por cierto Es la primera Que son como Micronarraciones Son tres capítulos De En una sola película Tres historias Diferentes De treinta Treinta y cinco Minutos Como que imprime Todo lo que trae Anderson O sea No puede dejar Lo que él es Estos colores Deslavados Colores Blanco y negro Los blancos y negro Este Formato Tres Cuatro Por tres Que no es el formato Wide screen De dieciséis Nueve Normalmente vemos En el cine Y es un formato Más cuadradito Como de las telas Antiguas Bueno Antiguas Hace diez Quince Veinte años Y antiguas Porque ya tienen Bastantes años Pero bueno Y también Otro tipo de cosas Los puntos Focales La centralidad En la cuestión De la cámara El personaje En medio Normalmente Conocemos la regla De los tres cuartos O demás En la composición Fotográfica Bueno Aquí le va Le gorro Y dice Yo quiero Mi personaje En medio Y todo lo demás Hacia atrás Como en pirámide Es un estilo Muy único No es No es original Porque bueno Por ejemplo Kubrick y todo Ya los manejaban Claro Él siempre Lo usa Estos paneos O estos movimientos Freléticos De un lado Para otro Que también le gustan Mucho Redujo mucho Su humor físico De golpes Y que siempre había Quien golpeaba Y todo Aquí lo redujo mucho De hecho prácticamente No se ve O existe muy poco Hasta el último Digamos El último Episodio Pero creo que Todo su Su trabajo Que todo su Potencial Su estilo Lo repartió En estos capítulos Y es una película Maravillosa Repito Creo que No es la mejor Pero es muy buena Pero bueno Si después Entonces Escribiste un técnico De este canijo Que también está Podio fumado La verdad es que Son aspectos Cinematográficos Muy agradables Muy artísticos Pero también es un cine Que no es para todo público Así que Si a ustedes No les gusta mucho Adentrarse en este tipo De cine Pues hasta contemplativo Tal vez esta película No es para ir a verla A las 9 de noche O con sueños Después de trabajar O un fin de semana Después de trabajar A los niños No es una película Para eso Es una película Para mirar Cinematográficamente Y si las historias Son buenas La verdad Este Creo que Viéndolas desde León artístico Son muy buenas Si las ven desde Un punto de vista Más este O las vemos Desde un punto de vista Más mundano Este Tal vez Podrían ser historias Un poquito raras Porque no tienen Un desenlace Pero pues hay Historias de amor Incluso ahí Así es Creo que son Muchas historias Hay muchos diálogos A mi generalmente No me gustan tanto Las películas dialogadas Y creo que es lo que Por ejemplo Si me gusta Tarantino Por decirlo Por mencionar alguno Pero él siempre tiene Unos diálogos Muy extensos Muy buenos Si O sea yo creo que Escribe muy bien O sea sus personajes Cuando hablan Es una maravilla Por ejemplo Christopher Waltz En la Estrada sin gloria Es una delicia Que por cierto sale aquí Que por cierto sale Súper poquito Pero sale Pero lo que me refiero No soy fan De las películas Con mucho diálogo Que estén platicando Pero Wes Anderson Es un tipo Que sus películas Son extremadamente Dialogadas O explicativas Siempre hay una De aquellas personas Que se van Empieza a explicar Una historia Y está pasando Pero Y se van a otra Rápido Porque tengo que explicarlo Para entender Y regresa Pues como hablamos Nosotros Hace referencias De todo Y muy meticulosas Por ejemplo Por mencionar Las escenografías Si hay libros Que aparecen ahí Los títulos De los libros Se los inventa Los afiches O la cuestión Su esposa Los hace Precisamente Ella está casada Con una francesa Viven en París Y obviamente Esta película También es un homenaje A esta cultura Que pues ahora Ya la está absorbiendo Y que bueno Creo que es una maravilla Su próxima película Va a estar filmada En España Y de ahí Va a estar filmada En la otra Que ya va a empezar A ser En el próximo año Va a estar filmada En Reino Unido Esperemos que alguna vez Se fije en México Porque va a ser una chulada A ver Le gusta a este señor Analizar la cultura En otros países Y bueno La verdad es que Muy bien Y se ve que no nada más Es el consentido de algunos Porque también los actores Quieren trabajar con él No importa si sean Tres o cuatro minutos Que es el caso De ganadores De premios óscar O nominados Porque hablábamos De Adrian Brody Que ha estado desapareciendo Un rato Ya en el cine Y bueno Pues aquí sale También cuestiones de minutos Creo que de los que más Este En la película Gozan de minutos Es el ministro del toro El ministro del toro De Adrian Brody Timothy Chalvin Está Sioux Y el japonés Este Ajá También El gocinero Así es Entonces Este Pero bueno A mi me pareció Que hay una participación Muy buena ahí De Soxy Ronan Que es una de las actrices Jóvenes que vamos a seguir viendo En esas películas Francis McDormand Francis McDormand También está ahí A ser para algún personaje Entonces Hay varios Hay varios Hay varios Para venir a ver esta película Insisto No es para todo público Pero dénse una vuelta Y dénle chance un ratito Así es Y bueno Pues esta fue De la crónica francesa La calificamos Este Yo creo que cuatro De Lorians de cinco Porque A mi me encanta Lo que él hace Me tiene maravillado Digo Los que de repente Nos gusta cualquier tipo de cine Pero estas cosas Y me trasladan Otro mundo Claro Creo que si Hay películas mejores De Gwen Sanderson A mi particular Mucho fantástico Mr. Fox Pero este Creo que esta película Tiene De lo que hemos visto Este año Es de lo mejorcito Así es Así es Yo también Le voy a dar cuatro Y no porque Esté mal Sino Al contrario O sea Creo que Ha tenido mejores películas Yo creo que Isla de Perros Isla de Perros De la Europa Occidental O de la Europa Oriental Un poco nórdico Ya estábamos hablando De Francia También Hablamos de la cultura De la India Muchas cosas Que estamos hablando Ahora vamos a hablar De películas de España Que por cierto Ahí va a estar Scarlett Johansson Es un genio Y bueno Pues ahorita que Hablas de las películas Del diálogo Hay otros directores Como Woody Allen Por ejemplo Que sus películas Básicamente es eso Son pláticas De café Nada más que bueno Con la diferencia De que acá hablan Totalmente del amor Woody Allen Más bien del desamor Y a lo mejor Podría ser más atractivo A otro tipo de personas Así es Y bueno pues Pues ya Terminamos Vayan a ver Crónica Francesa Denle chance Es una muy buena película Y bueno pues Por supuesto Sigan viendo Hawkeye Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Evolución de la serie Así es Denle una oportunidad Y bueno Si quieren ver Algo más viejito Pues vean Shoki Y pues si quieren Ver algo nuevo Pues también vean Shoki Porque también está Y por favor Si van a volver A irse a formar Para ver películas No se lo agarran A fregadasos No se lo agarran Lamentable En esta etapa Ok y bueno pues Yo creo que Dentro de 15 días Vamos a estar en el Spider-Verse No van a ver Porque conseguí boletos Pero en Chiapas Entonces ahí va a estar En San Tierres Nosotros si no vamos a ir A Cinépolis No se de que lugar Pero vamos a estar Te viendo en el Spider-Verse Perfecto Bueno pues muchas gracias Por ver en esta ocasión Butaca en vivo Por favor compártanlo Para que llegue A más personas Nos da mucho gusto Los que lo vieron El día de hoy Y los que no Este pues También nos da gusto También nos da gusto Que tengan Nos vemos Pero hagan Este El favorcito Por favor vean Caray Nos vemos la próxima semana 9.30 9 de la noche 9 de la noche Butaca 83 Butaca Latina Butaca Tico Butaca a todos lados Butaca a ver dónde Porque la verdad Nos han bloqueado La página varias veces Pero nos vemos en YouTube mañana Sale Que está bien ¡Gracias!